¡Suscríbete al canal! 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 simple no sólo encontrarlos y construirlos sino lograr que trabajen juntos es probablemente la parte más desafiante puede llevarte a algo de tiempo pero todo viene con práctica aprender con él con el ejemplo y probar cosas nuevas también espero que todas las demás en el club de te den comentarios valiosos pues ya sólo falta este sólo falta mónica pero no sé si tenía que elegir primero a yuri porque es para tratar de sacar al final verdadero pero ya no sé cómo era pues a ver si me sale eso espero eso espero aunque natsuki puede ser un poco parcial parcial como bueno no importa no debería estar hablando de la gente así lo siento está bien no estoy seguro de si yuri se pide disculpas a de sí misma a mí o a natsuki te importa si leo tu poema ahora por favor me encantaría compartir mi proceso de pensamiento detrás de esto yuri sonríe enseña soñadoramente como si fuera una oportunidad única para ella lo cual es algo gracioso después de todo no se supone que esto es un club de literatura ok pues no me entendí nada yo lo siento tengo una letra tan terrible exacto 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 bueno yo continúo es que de por si no le entendí nada es que hay que no estaba pensando en él eso en absoluto pero te llevo mucho tiempo leer el foro sólo fueron como 5 segundos 7 pero bueno simplemente no leo por si va muy a menudo realmente creo que tu letra es bonita eso es un alivio además me gustó el poema aunque es corto fue muy descriptivo no fue demasiado corto generalmente escribo poemas más largos no en absoluto estoy realmente contenta de que te guste serio sería honesta como es la primera vez que lo compartimos quería escribir algo un poco más suave creo que algo fácil de dirigir supongo te gustan los fantasmas yuri en realidad la historia no es sobre un fantasma en absoluto eric de verdad debo haberme perdido desde el punto bueno supongo que sólo lo miraste después de todo pero recuerda que los poetas a menudo expresan sus propios pensamientos sentimientos y experiencias en su trabajo usualmente hacen más que contar una historia simple o pintar una imagen en este caso el tema del poema sólo se compara simbólicamente con un fantasma permaneciendo en su último lugar de confort incapaz de dejar atrás del pasado y pronto quedará asignado eso es un eso es mucho más soledad son ok poniéndolo de esa manera ni siquiera había pensado en eso ella se fue esto si esto es impresionante no es nada realmente bueno me hace feliz que pienses en eso sólo recuerda que no pasará mucho tiempo antes de que te des cuenta de estas cosas también si tal vez tienes razón creo que tendré que seguir intentando lo cuento contigo ahora falta mónica hola eric pasando un buen rato así bien me alegra oírlo por cierto ya que eres nuevo y todo si alguna vez tienes alguna sugerencia para el club como nuevas actividades o cosas que podemos hacer mejor siempre estoy escuchando no temas dar ideas de acuerdo de acuerdo lo tendré en cuenta por supuesto que tener que temeré dar ideas estoy mucho mejor yendo con la corriente hasta hasta que esté más instalado de todos modos quieres compartir tu web poema conmigo es un poco embarazoso pero creo que tengo que hacerlo ajá no te preocupes eric todos estamos un poco avergonzados hoy sabes pero ese es ese tipo de barrera que todos aprenderemos a superar pronto si eso es cierto le pasó mi poema a mónica me gusta este me hace pensar en algo que le gustaría sayuri así tú y sayuri son muy buenos amigos verdad porque este el prota y sayuri son amigos de la infancia las tengo que no se haya no me sorprendería si tuviera ese tipo de cosas en común ah bueno podemos ser buenos amigos pero sayuri y yo somos realmente diferentes bueno ese puede ser el caso pero tal vez también hay algunas similitudes que no esperarías la forma en que habla de ti parece que ustedes dos realmente se preocupan por el bienestar de el del otro incluso si lo muestran de diferentes maneras termina siendo más similar de lo que crees así que creo que ese es el tipo de ambiente que obtengo al leer tu poema pero en cualquier caso la escritura de sayuri tiene una sensación suave puedo decir que le gusta explorar explorar con emociones como la felicidad y la tristeza quien sabía que alguien que alguien tan feliz disfrutaría las cosas tristes también si eso es totalmente inesperado bueno para cuando bueno para cada uno su propio estilo y tampoco deberías tener miedo de experimentar de experimentar un poco estoy seguro de que terminaré probando cosas diferentes podría tomar un tiempo antes de que me sienta cómodo haciendo esto está bien me encantaría verte probar cosas nuevas esta es la mejor manera de encontrar el tipo de estilo que más te convenga todas las demás podrían estar un poco predispuestas hacia su propio tipo de estilos pero siempre te ayudaré a encontrar lo que más te convenga así que no te esfuerces a escribir de la manera que todas las demás quieren que escribas no es como si tuvieras que preocuparte por impresionarlas o algo así jajaja jaja 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 de todos modos quieres leer mi poema ahora no te preocupes no soy muy buena pareces bastante segura para alguien que dice no ser muy muy bueno bueno eso es porque tengo que sonar confiada eso no quiere decir que siempre me siento así sabes ya veo bueno le asmo leamos lo entonces que esto que lo voy a aceptar entonces qué piensas es muy liberal por si por así decirlo lo siento no sé si realmente la persona adecuada para pedir retroalimentación esa fue una palabra difícil pero lo que logré este decir que jaja está bien sí sí este tipo de estilo se ha vuelto muy popular hoy en día es decir muchos poemas han puesto énfasis en el tiempo entre las palabras y las líneas cuando se realiza en voz alta puede ser realmente poderoso cuál fue la inspiración detrás de éste bueno no estoy segura de si cómo decirlo creo que se podría decir que tuve una especie de epifanía recientemente se puede eso porque éste ya sabe que este el juego es una demónica ya sabe que está atrapada dentro del juego ha estado influyendo un poco en mis poemas una epifanía si algo así estoy un poco nerviosa de hablar sobre cosas tan profundas como esa porque es algo que viene con fuerza tal vez después de tal vez después de que todos sean mejores amigos el uno con el otro de todos modos aquí está el consejo del día sobre la que la escritura de mónica a veces cuando estás escribiendo un poema o una historia tu cerebro se obsesiona demasiado con un punto específico bueno eso es lo que me pasa en la comunidad de doki doki spanish club se realizó un concurso de hacer un fanfic de cualquier categoría este y a mí me tocó crossover y me gustó más la idea de combinar doki doki y dragon ball super y así combinarlos pero creo que suena muy exagerado pero ya sí ya lo tuve ya en mente porque la verdad es que a mí sinceramente me gusta más combinar juegos o series por ejemplo si quiero poner a mario super mario bros con coco o otro personaje este que sea naruto o sea que todos los juegos aparezcan así como un crossover como el super smash bros ultimate es así como tenerlo es como tener todos los juegos o personajes ahí esté reunidos todos de todos los tipos de juegos así así suena más este como se llama así mi imaginación ver este todos los personajes de los juegos reunión reuniéndose es que hay perdón es que me pongo me pongo muy nervioso al hablar al hablar de este tema pero pues bueno continúo con el con cuerpo ok si tratas de hacerlo perfecto nunca progresarías progresas que hay porque lo dije bien ok yo pensé que un cumpleaños solo obliguete obliguete a escribir algo en el papel y bórralo más tarde otra forma de pensarlo es esta si mantienes tu pluma en el mismo lugar por mucho tiempo obtendrás un gran charco oscuro de tinta así que sólo mueve tu mano y ve con la corriente ese es mi consejo para hoy gracias por escuchar por su lado de la epifanía de mónica no sé cómo es que mónica obtuvo esa epifanía no sé si el momento de que el creador el juego lo haya creado este mundo de la novela visual mónica ya se dio cuenta que ese mundo no existe que es verdad que sólo es un juego que ninguna de ellas existe mónica creo que no mónica no sé bueno ya me olvido de este tema porque la verdad es muy confuso para mí creo que esas son todas miro alrededor esto fue un poco más estresante de lo que esperé para mí también es como si todas me juzgaran por mis mediocres mediocles mediocres que hay olvidados habilidades de escritorio e incluso si tratan de ser amables no hay forma de que mis poemas puedan hacer frente a los suyos esto es un club de literatura después de todo suspiro supongo que esto es lo que me terminé metiendo que pues no sé qué habrá sido eso al otro lado de la sala sayuri y mónica están charlando alegremente creo que no se hicieron gritos porque todos mí todos mis votos están aquí adentro es que luego ni los dejo salir porque luego allá afuera es muy peligroso al otro lado de la sala sayuri y mónica están charlando alegremente mis ojos aterrizan en yuri y natsuki con cual con cautela intercambian hojas de papel compartiendo sus respectivos poemas mientras leen miro a cada miro cada una de sus expresiones cambiar las cejas de natsuki se frustren en frustración que hay porque lo dije bien no sigue mientras tanto yuri sonríe tristemente qué es este lenguaje dijiste salgo o no es nada ya se me fue la voz de natsuki devuelve el poema al escritorio con una mano creo que se podría se podría decir que es elegante gracias el tuyo es lindo lindo perdiste completamente el simbolismo o algo así claramente se trata de la sensación de rendirse como eso puede ser lindo eso lo sé sólo me refería tu lenguaje supongo sólo trataba de decir algo amable quiere decir que te que te tienes que esforzar para encontrar algo amable de decir que decir gracias pero eso no salió nada amable bueno tengo un par de sugerencias si estuviera buscando sugerencias le hubiera preguntado a alguien que si le guste mi poema y hay personas que si lo hicieron por cierto a sayuri le gustó y a eric también así que basados en eso me encantaría darte algunas sugerencias primero que nada discúlpame aprecio tu oferta pero he gastado mucho tiempo estableciendo mi estilo de escritura no espero cambiarlo pronto que hay al menos por supuesto que me encuentre con algo particularmente inspirador lo cual no he hecho aún en y aire que también le gustó mío mi poema sabes e incluso me dijo que lo impure que lo impresionó de repente en el chico y separa o me di cuenta de que estabas tan interesada en tratar de impresionar a nuestro nuevo miembro yuri y eso no es lo que tú estás yurik yurik también separa tal vez estás celosa de que eric aprecien más mis consejos que los tuyos y como sabes que no prefieren mis consejos más tan presumida eres yo no si fuera presumida liberadamente haría todo lo que tengo extremadamente lindo está todo bien sabes que yo no fui a la que sus pechos de putt que vota for no me gusta pelear chicas de pronto las dos se voltean como si acabaran de dar cuenta que de de que estaba aquí eric y ella ella sólo trata de hacerme ver man no es cierto ella empezó si ella pudiera superar y aprender a apreciar que la escritura siempre es más efectiva entonces esto no hubiera pasado de qué sirve hacer sus poemas y intricados sin ningún motivo el significado deberías al saltar el lector no obligarlo a tener que resolverlo no ya se me está yendo los ayúdame a explicándose lo eric espera hay una razón por la que tenemos estar tantas palabras profundas y expresivas en nuestro idioma es la única forma de transmitir los pensan los sentimientos complejos y el significado de la manera más efectiva evitarlos no sólo es innecesariamente límite y mitad limitante también es un desperdicio lo entiendes verdad eric y bien como fui arrastrado a esto en primer lugar no es como si supera algo sobre sobre escribir pero con quien esté pero con quien esté de acuerdo probablemente piense mejor de mí entonces por seguro por supuesto que va a ser obviamente que va a ser salir por la ruta la noche que hace que me miras a secando las palabras que tenía en mi boca entonces en cambio me dirijo a yuri yuri pero pero la expresión de yuri es tan indefensa que no me atrevo a decirle nada sayuri si su pelea está haciendo que salir y se sienta incómoda como pueden como pueden ustedes dos seguir luchando cuando saben que hacen que su amiga se sienta así eric bueno eso es su ese es su problema no es sobre ella estoy de acuerdo es injusto que otros sin que es injusto que otros interpongan sus propios sentimientos en nuestro conflicto si a menos que sayuri quiera decirle a yuri lo idiota que está haciendo ella nunca es tu inmadurez lo que ha molestado en primer lugar disculpa te estás escuchando esta es exactamente la razón por la cual exactamente por la que a nadie le gusta tu alto Natsuki yuri ustedes son mis amigas yo solo quiero que todas se lleven bien y sean felices mis amigas son personas maravillosas y las amo por sus diferencias los poemas de natsuki son increíbles porque te muestran tantos sentimientos con solo unas pocas palabras y los poemas de yuri son increíbles son increíbles porque pintan bellas imágenes en tu cabeza de tu cabeza porque si lo dije bien todas son talentosas así que por qué pelean porque bueno además natsuki es linda y no hay nada de malo con en eso y los pechos de yuri son lo mismo de siempre grande grande ok saire se para triunfante saire se para triunfante mónica está detrás de ella con una expresión desconcertada yo haré un poco de té yuri sale corriendo natsuki se sienta con una expresión en blanco en su rostro mirando a la nada yo nunca pensé que volvía a leer nunca pensé que volvería a leer este diálogo de grandes decimos y baja uy cómo hace reír ya entonces esta es la razón por la cual es aires vicepresidenta le susurra mónica ella siente aunque es que ya un segundo es que la verdad me hizo reír ok ella siente a cambio para ser honesta puedo ser una buena líder y puedo organizar cosas pero no soy muy muy buena con las personas ni siquiera puedo obligarme a interponerme como presidenta eso es un poco embarazoso para mí jajaja nada no es como si yo pudiera culpar culparte no puedo decir nada tampoco bueno supongo que eso lo significa que saire es increíble haciendo a su manera no puedes decir eso ella podría ser una cabeza hueca pero a veces es extrañamente sospechoso que ella sepa exactamente lo que está haciendo ya veo cuida bien de ella vale podría verla lastimarse ya somos dos puedes contar conmigo mónica me sonríe dulcemente haciendo que mi estómago se noble una persona tan genuina realmente es buen presidente sin importar lo que ella diga si tan solo pudiera tener la oportunidad de hablar con ella un poco más bien todo el mundo es tiempo de irnos como se sintieron como se sintieron compartiendo sus poemas fue muy divertido bueno yo diría que valió la pena estuvo bien bueno en su mayoría eric que hay de ti si yo diría lo mismo fue una buena razón para hablar con todas genial en ese caso haremos lo mismo haremos lo mismo mañana y tal vez aprendas algo de tus amigas también así tus poemas serán mejores me quedo pensando aprendí un aprendí un poco más sobre el tipo de poemas a cada una le a cada una le gusta con un poco de suerte eso significa que al menos puedo hacer un mejor trabajo impresionando a quien quiero impresionar se me está cambiando la voz asiento con una nueva determinación eric listo para caminar a casa claro vamos jeje Sayori me mira realmente ha pasado un tiempo desde que Sayori y yo pasamos tanto tiempo juntos realmente no puedo decir que no estoy disfrutándolo pues bueno amigos ya aquí lo dejo espero hayan disfrutado de este videazo que trate de por lo menos pinchar gritos de niños que este trate de por lo menos de hacerme un poco para hablar más este divertirme y este reírme un poco porque la verdad esa parte de grañas y mazos me hizo reír mucho pero jeje me tuve que tuve que mantener mi risa para el video pues bueno ya aquí me despido y nos vemos para el próximo video adiós chau chau